¿Sabías que la energía constituye la piedra angular del desarrollo económico, social y ambiental de cualquier país del mundo? La actual corriente científica de concentración ambiental que existe sobre la escasez de los recursos naturales por su mala utilización y destrucción de ecosistemas se representan como las principales razones del cambio climático que vivimos. Esta problemática mundial ha permitido definir el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. En el Ecuador existe una tendencia marcada de aumento poblacional según se muestra en las estadísticas del INE, lo que se ha traducido en una mayor demanda de energía y agua, especialmente en los centros urbanos en donde se concentra la mayor parte de la población, mostrando un incremento en el consumo energético por habitante de 170 kWh entre 2011 y 2021. Además, se reconoce al sector residencial de las edificaciones como el tercer mayor demandante de energía del país con un promedio de 12.1 millones de barrigues y tubalientes de petróleo, que representa un 13.1% de la demanda total del país. Para el año 2030, las ciudades representarán casi las tres cuartas partes del uso mundial de energía. En la mayoría de las ciudades, los edificios representan más de la mitad de este consumo, lo que puede representar un incremento de un fenómeno de islas de calor. Además, el 75% de la infraestructura urbana que existirá en 2050 aún no se ha construido, lo que representa una gran oportunidad para dar forma a ciudades más eficientes en el uso de los recursos, saludables y bajas de carbón a través de mejores edificios. Por lo tanto, es claro que el sector de las edificaciones, dígase escuelas, hospitales, aeropuertos, oficinas, conjuntos habitacionales, entre otros, representan un gran nicho para la implementación de medidas de eficiencia energética, las cuales pueden ser evaluadas a través de una metodología de calificación y certificación energética. ¿Pero qué es la calificación y certificación energética? La calificación de eficiencia energética de un edificio es la expresión de consumo de energía que se estima necesaria para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, la cual se determina con una metodología de cálculo. Generalmente se emplea una metodología que se basa en un sistema denominado autoreferente o space match, mediante el cual el edificio a certificar se compara con otro denominado de referencia que cumple determinadas condiciones normativas y se evalúa si alcanza la misma o superior eficiencia energética, así como su potencial ahorro energético. Para ello es necesario identificar en las edificaciones de su objeto de estudio lo siguiente. Primero, su geometría, su orientación, calcular la zona climática de invierno y verano en la que se encuentra localizada y identificar obstáculos remotos más representativos que pueden generar sombras en los cerramientos opacos o semi-transparentes. Se debe calcular la transmitencia térmica de los elementos constructivos de la envolvente térmica como fachada, suelos, cubiertas, huecos, puertas y ventanas y sus puentes térmicos. También se debe calcular la demanda energética y el rendimiento de todos los equipos que intervengan en las necesidades energéticas del edificio, como luminarias, calefacción, refrigeración, calderas, etc. Los resultados obtenidos se expresan de forma cualitativa empleando letras de una escala que varía de mayor a menor eficiencia y de forma cualitativa a través de indicadores energéticos mediante el empleo y una etiqueta de eficiencia energética. La etiqueta de eficiencia energética es un distintivo que señala el nivel de calificación de eficiencia energética obtenido por el proyecto de un edificio o por una edificación ya existente y otorgará el derecho de su utilización durante el periodo de validez de la misma. Para el cálculo de los indicadores de eficiencia energética se tomará en consideración únicamente los espacios habitables o acondicionados del edificio a criterio del técnico certificador. Algunos de los indicadores más empleados en el sector de las edificaciones son Indicador de uso de energía en términos de demanda sensible para calefacción y refrigeración expresada en kilovatio hora por metro cuadrado del edificio así como de energía primaria no renovable expresada de igual forma en kilovatio hora por metro cuadrado y también el indicador de emisiones totales expresado en kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Por otra parte, la certificación energética de un edificio es el proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenido por un proyecto o edificio ya existente y que conduce respectivamente a la expedición de un certificado de eficiencia energética para el proyecto o para el edificio existente. El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia energética del edificio y contendrá como mínimo la siguiente información. Primero, datos administrativos referentes a la identificación del edificio y del técnico certificador. Indicación de la normativa energética que le estén aplicando en el momento de su construcción. Indicación de la metodología de cálculo y herramientas informáticas empleadas para obtener la calificación. Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente técnica, instalaciones, condiciones normales de funcionamiento, ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación. Descripción de las pruebas e inspecciones llevadas a cabo durante la ejecución del edificio con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado. Finalmente, también podrá contener un conjunto de propuestas de mejora de la eficiencia energética de la edificación identificadas por partes técnicas certificadas, las cuales pueden ser rehabilitación energética de las envolventes térmicas de los edificios existentes, mejora de la eficiencia energética de los equipos y sistemas técnicos de edificación, entre otros. En el país, existen normas ecuatorianas de la construcción con un capítulo de eficiencia energética en edificaciones residenciales y un código ecuatoriano en la construcción que son cumplimientos obligatorios a nivel nacional y deben ser considerados en todos los procesos constructivos por parte de los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de la edificación, según corresponda. Además, el país cuenta con una ley orgánica de eficiencia energética y con reglamento de esta ley donde se establece la responsabilidad y mecanismos para mejorar la eficiencia energética en el sector de la construcción, sin embargo aún no aplicable debido a la barrera que se han ido encontrando en el camino como son. Como primera barrera se tienen las técnicas, por falta de mano de obra calificada y redes de trabajo, por la lenta adopción de tecnologías eficientes y por la escasez y falta de disponibilidad de datos necesarios para la implementación de programas de eficiencia energética y por la dispersión de proveedores y de bienes y servicios en eficiencia energética. La segunda barrera es la de política y gobernanza, que tiene una limitada implementación de políticas orientadas a reducir el uso y consumo de energía y en general se encuentra en etapa política y por la dispersión de políticas y normas de las distintas jurisdicciones que hacen más complejo el desarrollo de un mercado. Luego se tienen las barreras culturales, que se dan por la falta de información y conocimiento de la sociedad y del sector financiero sobre los beneficios de la eficiencia energética y por una sociedad acostumbrada a contar con subsidios de vectores energéticos como el gas licuado de petróleo y la electricidad. La siguiente barrera es la económico-financiera, que se da debido a las condiciones de la macroeconomía nacional, como fluctuaciones en el precio de combustibles fósiles y los altos niveles de deuda externa, por los subsidios de los combustibles fósiles, porque las instituciones financieras locales tienen dificultades para evaluar la solidez técnica y económica de proyectos de eficiencia energética, y por la falta de compromiso del sector financiero para implementar planes de financiamiento para proyectos verdes de eficiencia energética. Y finalmente, los beneficios de desarrollar procesos de calificación y certificación energética en el Ecuador son, uno, desarrollar construcciones más sustentables que consideren el buen manejo de recursos naturales como el agua, el aire, el suelo, el paisaje, contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar un ambiente saludable. Dos, las edificaciones pueden emplear energía de fuentes renovables para mejorar su calificación, aumentando así una sana competencia en el sector inundario. Tres, las edificaciones sostenibles contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas. Cuatro, generan nuevas fuentes de empleo y dinamizan la economía. Cinco, fomentan la investigación, la innovación y contribuyen a desarrollar una nueva infraestructura resiliente con el cambio climático. Seis, las edificaciones sostenibles emplean los principios básicos de las economías circulares. Siete, y por último, el sector de las edificaciones permite crear alianzas en el sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional, ya que la eficiencia energética en las edificaciones son políticas de Estado en todos los países del primer mundo. Como nos hemos podido dar cuenta, y hasta este punto, la calificación y certificación energética en edificaciones requiere de un cambio cultural en los hábitos energéticos de la población, en el talento humano capacitado, en la seguridad y voluntad política, así como en el liderazgo desde el sector privado para empezar a romper cada una de las barreras antes mencionadas. El Ecuador en la actualidad posee la norma ecuatoriana de la construcción NEG, que para el capítulo de construcción en eficiencia energética en edificaciones, no tiene un suficiente nivel de detalle en comparación con otras normas, como la argentina IRAM, la chilena NCH, o más aún, como la española UNE. Por lo tanto, se debe fortalecer nuestra normativa, aprendiendo de las experiencias exitosas de otros países, mediante la creación de nuevos cuerpos normativos más especializados, con mayor rigurosidad técnica y con nuevas exigencias para el sector de la construcción, que tengan en cuenta el uso de la edificación, si es nueva o se trata de una rehabilitación, de su tamaño, de su zona climática, entre otros criterios adicionales. Para esto se propone de la creación de un nuevo cuerpo normativo especializado llamado Código Técnico de la Unificación, que cuente con documentos o capítulos referentes a requisitos, procedimientos, metodologías de cálculo y exigencias básicas de calidad, que deben cumplir los edificios en temas de eficiencia energética, incluidas sus instalaciones eléctricas y térmicas. Que la normativa de eficiencia energética en edificios tenga en cuenta aspectos como 1. La limitación del consumo energético en función de la zona climática del edificio. 2. Establecer las condiciones para el control de la demanda energética. 3. Desarrollar un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios que sea de obligatorio cumplimiento para garantizar las condiciones óptimas en el rendimiento medio estacional de sus equipos. 4. Condiciones de las instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios y a la vez eficaces energéticamente, con sistemas de control y regularización que optimicen el aprovechamiento de la luz natural. Y por último, 5. Contribución mínima de energías de fuentes renovables para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria y de electricidad. 5. También se propone el desarrollo de un catálogo completo de los elementos constructivos característicos del ecuador. 6. Desarrollar o adaptar una metodología de cálculo de la eficiencia energética de acuerdo a nuestra realidad geográfica. 7. Climatología y cultural. 7. Para que en función de lo establecido en este procedimiento se puedan desarrollar programas informáticos de simulación de desempeño energético de edificaciones que puedan ser utilizados por técnicos certificadores como una de las formas de determinar la calificación energética de un edificio. Para esto, el Ministerio Rector de la Política de la Construcción y Vivienda debe coordinar con el INE, la Academia, Empresas Eléctricas y los GATS la selección de políticas, normativas y mecanismos de control orientados a que en las edificaciones destinadas al uso terciario y residencial cumplan con los requisitos de eficiencia energética por parte de los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de las edificaciones, ya que en la actualidad se puede notar una falta de supervisión técnica en cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Código Eléctrico de la Construcción. Por lo tanto, se recomienda que los GATS creen una división técnica de evaluadores energéticos destinados a aprobar los proyectos de construcción que garanticen los requerimientos de eficiencia energética establecidos en los nuevos códigos técnicos especializados en eficiencia energética en edificaciones. Finalmente, podemos mencionar que, como se ha visto, durante el 2022 se ha producido una nueva crisis energética a nivel mundial, producto de la pandemia por el COVID-19 y la guerra con Ucrania, lo que ha provocado un incremento de los precios de los combustibles fósiles, mostrando fragilidad e inseguridad energética de muchos de los países, incluido el Ecuador, aumentando la escasez de energía y creando una mayor brecha de pobreza energética entre ciudadanos. Sumado a esto, en la generación de electricidad en el país ha caído un 22% durante este año, y los expertos preven que la situación se mantenga igual, incluso más crítica para el año 2023. Por lo tanto, la calificación y certificación energética en edificaciones se presentan como una oportunidad para implementar soluciones de eficiencia energética y de esta forma contribuir a que la eficiencia energética se convierta en el primer combustible, es decir, un recurso que se debe utilizar antes de cualquier otra alternativa energética, para de esta manera impulsar el cambio de la matriz energética nacional, aumentar la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir a reducir la presión de los presupuestos del Estado destinados a subsidios, dinamizar la economía y generar edificaciones con adecuada calidad de vida y confort para todos los ciudadanos.